Telereportaje 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 Y se ponían tres años un grupo, el otro tres años otro grupo, de seis y seis, y así se iban turnando. ¿Qué bajaban recursos? Bajaban recursos de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes por ampliación, diferentes apoyos, por afectaciones principalmente de las carreteras, ustedes saben que es tejido, está la salida de Villahermosa rumbo a Cárdenas, y entonces ahí la Secretaría hay diversos apoyos que les ha dado. Sin embargo, estas personas, todo el tiempo que estuvieron en el cargo, nunca lo declararon así al tejido en general, a los ejidatarios. Nosotros derivados de una asamblea que se hizo el 29 de enero del 2017, en la que pusieron como comisariado a las personas que están aquí presentes, presidida por la señora Amabilia Contreras, quedan ellos como comisariado, y estas personas que son las que convocan a la asamblea, las que levantan el acta, las que tienen la firma de asistencia de los ejidatarios, no nos dejan tomar posesión del cargo. ¿Con qué argumento? Ellos mismos que convocan a la asamblea dicen que no hubo convocatoria, o que no se firmó el acta de asamblea. ¿Y la autoridad avala esto que ellos dicen? Entonces, desafortunadamente, el delegado de la Procuraduría Agraria que mandaron en esa época, el licenciado Absalón, avala esa situación y declara el mismo día, el 29 de enero, que la asamblea no se llevó y convoca una nueva asamblea. ¿Qué hacemos nosotros? El comisariado va a la Procuraduría Agraria, expone el tema y dice, no puede ser que ellos mismos convoquen, ellos cumplen los requisitos de la asamblea y ahora digan que no se celebró correctamente. Y entonces, se hace un mini procedimiento ante la Procuraduría Agraria y la declara válida la Procuraduría Agraria. Y entonces, ahí yo quisiera enfatizar ahora sí que el Viacruz es que ha pasado este ejido, bueno, el comisariado, en el tema ya legal, porque la Procuraduría Agraria ya avaló nuestra asamblea del 29 de enero de 2017 y pedimos al Registro Agrario Nacional que nos las inscriba. Es un procedimiento de rutina en la que ya está levantada el acta y es nada más que la inscriba y nos dé nuestras acreditaciones como comisariado. Y entonces, nos niega el Registro Agrario Nacional la inscripción. Esto nos deriva en una situación… ¿Qué argumentación? Si ya los avalaron. Esa es la irregularidad precisamente que encontramos. La argumentación es que la lista de asistencia no estaba completa, que faltaban dos ejidatarios y entonces, siendo que estaba la mayoría y ya se había tomado una decisión válida, ya se había declarado por la misma Procuraduría Agraria que había mayoría. Y entonces, ahí es donde nosotros empezamos con los temas legales, con los juicios. Primero nos vamos a un juicio de amparo, porque en lo que les estoy contando esto que hacíamos ante la Procuraduría Agraria, las personas estas que están aferradas al poder en el ejido Lázaro Cárdenas de Centro de Tabasco, presentan ellos mismos ante el Tribunal Agrario, presidido en esa fecha, en el 2017, por otra magistrada, presentan un juicio de nulidad, argumentando esto mismo de que no se había hecho una convocatoria y que no había firmado la lista de asistencia. Y el Tribunal Agrario les declara la nulidad de la Asamblea. Estoy entendiendo también que el Tribunal Agrario estaría involucrado, sería parte de todo esto. De facto lo que hace es solapar las irregularidades que estas personas cometieron y arbitrariedades en contra de los demás ejidatarios. Nosotros esa resolución del Tribunal Agrario la recurrimos, nos fuimos al Tribunal, bueno, la Sala Superior, y aquí que nos encontramos, que la misma Sala Superior detecta varias irregularidades en el ejido, entre ellas dice que hay un tema de género, no le están dando intervención a las mujeres. O sea, no le están permitiendo que las ejidatarias tomen decisiones, con esta cuestión de la equidad de género, que no le den participación a ellas, cuando ellas son actualmente mayoría en la planilla que había ganado. Y el Tribunal Superior Agrario determina que hay esa violación, pero no obstante, declara otra vez nula la Asamblea, porque dice que faltaban 12 ejidatarios que se incurrieran en la lista, en el padrón de ejidatarios. Levantar el padrón de ejidatarios no es una cuestión que le competa al ejidatario, el ejidatario es una persona que, con el debido respeto, hay muchos que no saben leer ni escribir. Es un tema que le corresponde a la misma Procuraduría Agraria y al Registro Agrario Nacional. Tan es así que el mismo Tribunal Superior Agrario les dijo a la Procuraduría Agraria que tenía la obligación de levantar un padrón actualizado. Es increíble esto que nos cuentas. Sí. ¿Cómo argumentan cuando ustedes tienen las pruebas para demostrar lo contrario? ¿Cómo pueden argumentar eso? Pues yo creo que aquí hay algunos temas que se están tratando de esconder. ¿Cómo cuáles? Pues temas de fraude, fraudes graves al ejido en el que desafortunadamente creemos que está involucrada algunas personas, autoridades que los están encubriendo. Por ello todo esto. Sí, porque es una manera de entenderlo. Derivado de ese juicio nosotros decíamos, ¿por qué no nos permiten tomar posesión del ejido? ¿Por qué no nos permiten ejercer? O sea, es lo más justo que nos vayamos turnando. Son 50 ejidatarios que a ellos ya les tocó. Ahora nosotros administremos el ejido. Entonces encontramos que pidiendo informes a las diversas autoridades que habían apoyos de la Secretaría de Comunicaciones y Transporte a partir del 2011, 2014, en la que le fueron entregando en diversas fechas, y aquí traigo fechas, por ejemplo, el 10 de mayo de 2011 hacen una entrega de un millón 130 mil pesos a uno de los anteriores comisariados, Pablo Aparicio. El 10 de mayo también le entregan a ese mismo señor 3 millones, 8 de noviembre le entregan a José Contreras Rodríguez 10 millones, otro 8 de noviembre le entregan del 2013 a José Contreras 107 mil pesos. Pero mira aquí esta fecha, 16 de julio de 2014 le entregan a la señora Alejandra Barrueta Díaz, que era del comisariado, 55 millones 196 mil 92 pesos. Es la danza de los millones, ¿cuántos millones? 60 millones más o menos. Se juntaron 71 millones, casi 72 millones. Y ahora pregúnteme cuánto les llegó a los ejidatarios. ¿No les llegó el dinero? Nada. Nada. Qué barbaridad. Entonces, derivado de esta investigación, entonces ejercemos una segunda acción nosotros, representando, ya no al comisariado, ya en el tema de la asamblea ya la dejamos de un lado. Ahora como ejidatario, vamos y decimos, oye, ¿dónde está mi participación de este beneficio que me dio la autoridad? ¿A dónde se fue todo ese recurso? Estamos hablando de alrededor de 70 millones de pesos. Y aquí la irregularidad desafortunadamente, licenciado, no nada más es de parte del comisariado, porque lo que no nos podemos explicar, yo como abogado, es la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, que tiene procesos, que tiene un millón de abogados que hacen estos pagos, ¿cómo le entregan en lo personal a miembros del comisariado un beneficio que está dirigido a un ejido? ¿Cómo debió haber sido? Debió haber sido al comisariado a una cuenta de elegido, así de sencillo. No una personal. No en la personal. Y entonces este dinero entró a la personal, por ejemplo, de este monto tan fuerte, 55 millones, fue a la cuenta de esta señora Alejandra Barrueta. Barrueta, en la cuenta, y lo tenemos documentado en el juicio, qué cheque, qué fecha entró, el estado de cuenta, porque se pidió oficio a la Comisión Nacional Bancaria de Valores, y ya está reportado en el juicio que estamos llevando ante el Tribunal Agrario, esas cantidades que ya ingresaron. Entonces, la problemática que deriva ya de este segundo juicio que estamos llevando actualmente, es que desafortunadamente, pues el Tribunal Agrario actualmente ha caído en un, digamos que un juego, en el que, pues de facto sí los está ayudando. A pesar del cambio de gobierno, porque pudo haber entendido que en la anterior administración se dieran todas estas cosas, todas estas arbitrariedades, pero ya hubo un cambio de gobierno, que ha insistido el presidente López Obrador en combatir la corrupción, el tema de la corrupción es prioritario para él. En esta administración, ¿siguen avalando todas estas corruptelas? Creemos que, bueno, desafortunadamente encuentran la casa sucia, ¿no? La, por ejemplo, hemos recibido apoyo de la Procuradora Agraria en el sentido de que nos ha dicho, presenten sus denuncias, vamos a limpiar la casa y estamos en eso, de ver de qué forma podemos colaborar para que ella literalmente limpie la casa. Desafortunadamente en el tema del Tribunal Agrario, Distrito 29, todavía la licenciada Erika Licez Reyes Morales, que es la actual magistrada, pues creemos que de facto sí los ha apoyado, no puedo decir ningún tema de corrupción, ni por mucho, no me atrevería a decirlo, pero de facto los ha apoyado porque esta gente ha dilatado el procedimiento, o sea, cuando nosotros exhibimos estos cheques por estas cantidades, con los estados de cuenta que han ingresado en sus cuentas bancarias, ¿qué es lo que han hecho? Han dilatado el juicio. Esto es en vez de que se diera una sentencia ante la contundencia de las pruebas, la han alargado, han alargado el proceso. Exactamente, la primera audiencia se llevó en enero, debimos haber tenido la sentencia en febrero, y actualmente nos han estado… Ya estamos a junio. Estamos en junio, mañana tenemos una audiencia, la que se van a desahogar pruebas, y la última que nos hicieron… Y esta audiencia no se ha avisado hasta ahorita que se pospone ni nada, va en firme. Se supone, ojalá esperemos que sí se lleve a cabo y ya se pueda culminar. Bien. Pero la última vez que nos hicieron dentro del ejido, hay muchas personas que no pudimos traer aquí, por lo mismo que son de edad avanzada, hay gente que no puede caminar, entonces conforme a la ley a esas personas se les tiene que recibir su declaración inclusive en su casa, la ley permite eso para apoyar a estas personas que no pueden desplazarse a un juzgado, a un tribunal. Y nos quisieron hacer ahí una, pues, yo creo que una trampa, porque por un lado nos citan en la casa de uno de ellos y por otro lado querían llevar la audiencia en el tribunal. Entonces con la finalidad de dejarnos indefensos. Entonces que esto detonó, pues obviamente se armó un problema, afortunadamente los ejidatarios están bien unidos, unos se fueron al tribunal, otros nos fuimos a la diligencia, y impedimos que se hiciera una, pues, otra arbitrariedad, que era levantar un acta sin nuestra comparecencia. Entonces así se las gasta. No, no, están más allá de que se pueda creer lo que nos están contando esta mañana. Yo la verdad que estoy sorprendido e impactado. Son las 9 de la mañana, 30 minutos. No han hablado, no han reportado este asunto del coordinador de delegados o encargado de los programas sociales que ve todo el tema de todas las delegaciones en Tabasco, Carlos Merino, el capitán Carlos Merino. ¿Tiene conocimiento de esto que está pasando? Alguna plática superficial, pero sí nos gustaría presentar formalmente una queja o algún escrito haciendo valer esta inconformidad para que en la medida de sus facultades nos apoye para encauzar nuestros procesos, o sea, no venimos a pedir ningún favor, queremos que las cosas se vean fríamente, objetivamente. Conforme a derecho. Conforme a derecho, conforme a las pruebas que se están exhibiendo. Bien, pues yo les agradezco mucho su presencia, insisto, es un tema sumamente interesante porque esto que está ocurriendo en el ejido Lázaro Cárdenas de Centro, seguramente se está replicando en otros ejidos. Insisto, se han hablado tanto de los ejidos y hemos conocido testimonios de cómo la autoridad en su momento se ha beneficiado aprovechándose justamente de los ejidatarios, del desconocimiento o de la indefensión por no tener los elementos para poder presentar todos los alegatos legales que se requieren. Son las 9 de la mañana, 32 minutos. Yo les pido que nos mantengan informados qué ocurre en la audiencia de mañana y estaremos, por supuesto, muy pendientes de este tema. Muchas gracias, licenciado. El licenciado Silviano Correa Pérez dice al abogado que está en entrevista, desgraciadamente para los campesinos tabasqueños, la Procuraduría Agraria siempre ha estado en manos de corruptos, sus abogados y visitadores agrarios son unos verdaderos pillos y sinvergüenzas que vienen explotando a los campesinos, dice el licenciado Silviano Correa Pérez. A mí también me sorprende mucho la actuación del Tribunal Agrario. ¿Cómo se prestan? ¿Cómo tendría que explicar la magistrada sus decisiones ante las evidencias que, pues por lo menos en este caso, nos han puesto esta mañana en la mesa? Son las 9 con 32. Vamos a la pausa, regresamos. X, H, P, D, Y, desde Villarreal.